El Festival Internacional de Artes Vivas Loja, una de las mayores expresiones culturales de Ecuador, abrió este viernes su cuarta edición con la presentación de la obra Dictionary of the Cathars Dream Hunters, interpretado por el ballet del Teatro Nacional de Belgrado. La inauguración del festival en el Teatro Benjamín Carrión permitió ver la inmensa maquinaria cultural que se ha instalado en Loja, una ciudad del sur de los Andes ecuatorianos, reconocida por su inquebrante apego a la cultura. Por eso, Jorge Bailón, su alcalde, en la inauguración, tuvo que parafrasear a Tolstoy para identificar la trascendencia del encuentro que tiene lugar en esta urbe andina. Durante estos diez días seremos parte de la fiesta de artes vivas más grande del Ecuador. El director del festival, Patricio Vallejo, aseguró que la organización ha supuesto un esfuerzo directo de muchas personas y organizaciones, pero sobre todo un impulso creador de toda una ciudad que se ha prestado como escenario. Que han puesto todo su esfuerzo, toda su calidad, todo su saber hacer para que se produzca a partir de hoy ese encuentro mágico entre el artista y el espectador. En el escenario una mezcla de luces y sombras, colores y matices, sonidos y silencios amalgamados, con la danza rítmica y precisa de más de una quincena de bailarines que creían volar como pájaros blancos y negros. Obras de Corea del Sur y del anfitrión Ecuador se presentarán este sábado en el segundo día del festival, que paralelamente ha congregado en Loja a un ejército de artistas que presentan sus capacidades en las plazas de la ciudad.